¿Fuiste un caballero, Don Quijote? ¿Vas a pagar por esto, Krauser? ¿Vas a pagar por esto? ¿Vas a pagar por esto? ¿No hay que pagar por esto? ¿No hay que pagar por esto? ¿No en este caso? ¿No? Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Ah, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Kuneo! ¡Ahí está! ¡威de de tu Dios! Bienvenido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Un ascensor! ¡Qué amables! ¡Cortadle la cabeza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡O te maten! Las armas son sinónimo de diversión. Y así, he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia de... ¡Zorlas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡El civilizado y... ¡Salvaje! ¡Permítame enseñar! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡A el último acto! ¡No es usted más que un extremillo, señor Kennedy! Así que no se opción de su licorestina ya de mi lado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡No me metas en tu mierda de guión! Esa vengua, mi señor. ¿Qué van a pensar de usted? Es intención, rey. Una muerte. Una muerte. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mierda. ¿Buscas algo?